Una cierta cadena de engaños, ¿no? Cosas... yo lo planteo todo en pregunta porque, claro, la verdad no la poseemos nadie al 100% pero bueno es una cuenca deficitaria bueno, para empezar a decir que una cuenca es deficitaria es ridículo porque una cuenca tiene el agua que tiene no es deficitaria es agua y es rarí que utilizarla no podemos pedir más agua lo que dicen los valencianos, es que somos deficitarios en agua, dándonos agua pues ya está, pues no hay que utilizarla que hay pero es que además, en nuestra comarca tienen trasvase bueno, eso es un mapa del Google Maps ahí está voy a traer una pistola para hacer el punto de la base pero que no voy a poner aquí aquí está Tarazona aquí está Tudela el Keyless va por aquí, esto es un pantalón por aquí vale pues aquí y hay un pantano un pequeño embalse que se llama el Mase de la Dehesa que se hizo en los años 40 para... bueno, perdón, en los años 40 se empezó a llevar a cabo este proyecto en los años 40 después de la guerra civil por un ministro de Corella ministro de Franco de la República de Corella para abastecer de agua en principio de la boca para tener que ver a los habitantes pues de los pueblos incluido Malol todos los pueblos de la maconimunidad de regantes del Keyless que cogía algunos pueblos también bueno, eso fue cambiando no vamos a entrar mucho en detalle pero fue cambiando la cantidad de pueblos que estaban en esa maconimunidad por ejemplo donde la entró y luego se salió etc hay pueblos que están fuera de la cuenca del Keyless que son de la cuenca del Keyless pues bueno hay una concesión de no sé cuántos litros por segundo de tantos litros por segundo de agua a esos pueblos y para esos litros ese mal ser que se llenaba con la acequia de Magallón Fiel no Magallón y y ese agua pues pues la tenemos hipotecada es decir no la podemos usar aquí no si nos falta se la tenemos que dar también es un agua que tenemos ahí pues en agua guardada para es un uso que por cierto todos los pueblos o casi todos ahora tienen el abastecimiento de agua de boca por otras vías bien sea del canal de Lodosa bien sea de un entriograma o del Ebro o de o sea que no lo necesitarían ¿qué uso tendrá? pues industrial sabemos que la rural de Navarra está mucho más desarrollada industrialmente que nuestra comuna bien el plan de emergencia bueno el plan de emergencia del pantalón del VAL nos dice que en el peor de los casos que tenemos que estar preparados para esto que los fallos si hay alguna rotura o algún accidente o algún atentado o algo en el en el pantalón del VAL por los fallos en 10 minutos quedaría fuera de de la pared de la tierra toda la zona tendría sufrir una ola de unos 17 metros y tenemos que ser el peor de los casos estas cosas ya saben que como se puede predecir pero ya se afecta el punto y quedaría arrasada en 40 minutos tenemos que tener en cuenta que tal zona o sea que el que ir hasta tal zona está muy muy cerrado y es a partir de tal zona donde sea por ejemplo el centro de salud de tal zona estaría en la zona afectada entonces ¿dónde atenderían a los afectados? pues en el hospital de tu edad porque el centro de salud quedaría arrasado también el centro de tal zona que haya arrasado la gente no sabe cómo avisarían de que nos íbamos a ahogar ¿vale? hay unas sirenas en la en la biblioteca encima de la biblioteca que nadie sabe cómo son no se ha hecho su culo evidentemente claro ponte a movilizar a toda tal zona para que pero bueno evidentemente la probabilidad es muy baja de que haya un accidente que haya un paseado ¿no? pero nunca se sabe si hubiese hecho un pantano más pequeño pues evidentemente las cosas pues hubieran ido pues serían menos daría menos peligro claro voy a poner aquí una noticia que salió en el año en el año 2005 es una noticia y vemos aquí tal azorro el pantano está aquí la pared está aquí los fallos toda esa mancha sería la zona a la sala ¿vale? la zona la veis cogería pues media para la zona ¿eh? son las zonas más altas ¿de acuerdo? esto está publicado o sea no es algo que nos promete el vídeo ¿eh? lo que muevo en cunchillos pues bueno ehm ya que está hecho pues vamos a aprovechar bueno ya tenemos un pantano hecho casi no se utiliza no se da uso a gran parte del agua que hay en el pantano ¿vale? pero bueno ya que está hecho vamos a aprovechar entonces un poco animado por la mancomunidad de usuarios del Keynes las bases del Keynes después por la moda de las concentraciones parcelarias ahora en Navarra están haciendo bastantes concentraciones estuve en cortes en un curso y con el que estuve hablando supongo que habrá de todo decía que que era un que había sido un error porque ahora los agricultores no sabían de dónde sacar la energía para dinamizar para mover el agua de 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 los riegos ¿vale? en esta zona la cosa ha cambiado un poco pero bueno y también la configuración riegos de la física de negro GACHEC pues pretende modernizar riegos entubando el agua y cancelando acepias que es lo que vamos a ver ahora ¿el pantalón del baño es necesario? pues vamos a plantear varias cosas